Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. En esta ocasión ofreceremos un review completo de los mejores secadores de cabello disponibles en Amazon. Recuerda que todos los enlaces de productos los encuentras en la descripción del video. Te invitamos a suscribirte y no perderte más de nuestro contenido. Comencemos. Número 1. El secador de pelos Shark Hyper Air es una opción potente y versátil para el secado y estilizado del cabello. Con la tecnología Hyper Air IQ, este secador combina aire caliente de alta velocidad y aire ionizado para un secado ultra rápido sin daños por calor. Número 2. La secadora de pelo boabado Spiro Nano Titanium es una opción popular en el mundo de la peluquería profesional. Esta secadora está equipada con tecnología avanzada para ofrecer un secado eficiente y resultados de calidad. Número 2. El secador de pelo El Chim Milano es un dispositivo profesional diseñado para ofrecer un secado rápido y eficiente con comodidad y estilo. Con un diseño ergonómico y un cuerpo ultra delgado y ligero, este secador proporciona un manejo cómodo y sin esfuerzo. Hasta aquí hemos llegado, esperemos que te hayan gustado todas las opciones. Síguenos y no te olvides de darle like al video. Hasta un próximo review.